Muy buenas, soy Iria, y bueno, esto es un vídeo de información, como el que hice la última vez. ¿Qué sucede? El fin de semana que viene, o sea, este fin de semana, perdón, días 26, 27, 28, si mal no recuerdo, es la expotaku de Coruña, y este vídeo es para dos cosas. Primero, quiero avisaros de que voy a ir a la expotaku. En principio voy el domingo, estoy preparando algunas amigas, y vamos a ir el domingo, en principio. Por si os interesa, voy a ir de granjera del Stardew Valley, así que si me veis, soy yo, o sea, con el borrito y todo. Y segundo, los que me seguís por Twitter ya lo sabéis, estoy de exámenes, y aún estoy un poco catarrada, así que, obviamente, no hay vídeos. ¿Cuándo va a volver a haber vídeos? A mediados de junio, seguramente. Yo termino los exámenes el día 7, contándolos de la escuela de idiomas. Así que supongo que hacia mediados de junio ya podré volver a grabar. Ahora, ¿qué pasa? Tengo algo de tiempo para grabar. El problema es que no me quedan ni ganas, y no quiero tampoco subir vídeos de baja calidad por culpa de estar yo preocupada de los exámenes, y diciendo, estoy usando este tiempo para grabar cuando podría estar estudiando. Para mí, mis estudios son lo primero, esto es un hobby, así que me disculpo, pero es lo que hay. Ahora, a mediados de junio, volveré a grabar. No sé si seguiré otra vez con el mismo ritmo de 5, 6, 7, 8 incluso vídeos a la semana, porque es un poco matada, todo hay que decirlo. Pero bueno, yo haré todo lo que pueda, me gusta mucho seguir con mi canal, así que tranquilos que no lo voy a dejar. Esto es una pequeña pausa por motivos de, uno, salud, como dije por Twitter, y dos, estudios. Así que nada, recordaros que el domingo que viene, este domingo 28 creo que es, voy a estar en Coruña en la Spotaku. Ya me veréis por ahí correteando con un gorro de paja, este, precisamente. Con un gorro de estos, y vestida de granjerita con el inventario del Stardew Valley. Y eso, que los vídeos hasta mediados de junio, nada, espero que lo entendáis. Y nada más, daros las gracias por seguir ahí, que eso para mí es algo muy importante. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo, y hasta pronto.